Y nosotros le ayudamos, o sea, vamos a pedirle a Genaro Villamil que platique y a lo mejor también, ¿quién es el dueño del heraldo? A lo mejor ellos pueden también ayudar, a lo mejor pueden ayudar. Genaro Villamil ya fijó posición, está en desacuerdo, pero no cuestiona la legalidad y es obvio, lo pueden hacer. Pero se puede llegar a un acuerdo, a un acuerdo, a un acuerdo. Y hay que saber rectificar y no caer en la autocomplacencia. Eso es. Y qué bueno que lo mencionas. Y cuando dices cómo hacerle para blindar este tipo de cosas, habría que verlo en la legislación. Pero ¿saben qué es lo mejor? La denuncia, el ejercer la libertad de manifestarlo como lo estás haciendo tú, porque eso puede ayudar. A lo mejor los del heraldo, que nos están seguramente viendo, porque ellos no son conservadores. A lo mejor ellos pueden retractarse y que quede sin efecto la operación. Y nosotros ayudamos con el sistema público, porque también los estados tienen carencias y puede ser que nosotros podamos ayudar para que la radio siga siendo cultural y esté al servicio del pueblo, de Tlaxcala y de Puebla. Sobre todo teniendo como sede de la Secretaría de Cultura, Tlaxcala. Eso. Importante. Y el problema está en la programación, presidente, porque la programación que tenían era programación local. Y la que está metiendo el heraldo es una programación de una cadena. Sí. Entonces, nada que ver y eso perjudica realmente a la sociedad. Sí. Sí. Lo vamos viendo. A ver qué se logra, ¿no? Muchas gracias, presidente. Tampoco no es obligatorio, no, ni es una orden, nada, 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 es un llamado, ¿no?, porque sí se puede lograr esto si hay voluntad. Acaba de darse una cosa importantísima en Chihuahua, por ejemplo. Este, sí, no se puede lograr esto.